este amigos míos aquí está esta entrega de tarjetas del bienestar damas y caballeros programa social del gobierno del presidente andrés manuel lópez obrador dice en su cuenta de facebook la delegación de programas para el desarrollo en la ciudad de méxico mañana inicia esto lo publicó hace dos días mañana inicia la entrega de tarjetas del programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños hijos de madres trabajadoras en 16 alcaldías de la ciudad la convocatoria se realiza a través de un mensaje de texto y llamada telefónica por parte de las y los servidores de la nación consulta las sedes de pago y acude de 10 a 16 horas esto fue lanzado el 25 de enero martes 25 de enero hoy es 28 viernes 28 de enero son las 0 horas 41 minutos entrega de tarjetas dice programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niña y niños hijos de madres trabajadoras déjenme ver si puedo abrir la imagen en una pestaña diferente ahí está aquí ya tenemos ya un poquito más este grande el el zoom no la imagen sedes de entrega horario de 10 a 16 horas no olvides una copia de identificación oficial vigente en caso de menores de edad carta de identidad o credencial de la escuela de la sede diferente de todas las alcaldías amigos me parece que son las 16 vamos con álvaro bregón estadio olímpico universitario del 26 al 31 de enero la otra sede es anascapotzalco alameda norte 26 y 27 de enero benito juárez superiste narvarte la alcaldía benito juárez el 26 de enero o sea que ya pasó hoy es 28 de enero pero bueno coyoacán en parque cantera del 26 al 28 de enero o sea hoy viernes último día cuajimalpa explanada de la alcaldía 26 y 27 de enero cuauhtémoc monumento a la revolución 26 y 27 de enero gustavo amadero centro cultural futurama del 26 al 29 de enero en istacalco el faro cultural istacalco 26 y 27 de enero en istapalapa el deportivo santa cruz melligualco del 26 de enero al primero de febrero todavía hay varios días de chance para asistir ahí en la magdalena contreras la escuela superior de guerra del 26 al 28 de enero en la miguel hidalgo en el centro cultural los pinos calzada molino del rey el 26 de enero en milpalta en la explanada villa milpalta del 26 al 29 de enero en tlahuac explanada de la alcaldía del 26 al 29 de enero todavía falta hoy mañana tlalpan parque leona vicario del 26 al 31 de enero en tlalpan en venustiano carranza en el centro cultural venustiano carranza 26 y 27 de enero y en la alcaldía xochimilco el deportivo xochimilco del 26 de enero al primero de febrero y es una imagen oficial del gobierno de méxico y delegación de programas para el bienestar ciudad de méxico con esta imagen nos despedimos amigos y les agradezco mucho haberme acompañado una disculpa para los que nos acompañan en facebook voy a revisar mi teléfono para que no tenga estos problemas y podamos ya corregir que se está me está rebote y rebote la transmisión me la corta y la que volver a abrir pero me parece que ya van varios este saludos a gabriela anaya luis pasteur saludos hasta villahermosa leonel corta saludos lonel corta abierta méxico 5 país más violento del mundo que falsedad leonel mon dice y estas madrugadas pues ya ves mon leonel cobardí dice méxico 5 mario noticias cómo estás hermano mario noticias saludos brother ahí está pendiente también nuestra nuestra visita y nuestra transmisión carnal miren aquí ya me la rebotó facebook otra vez bueno saludos mario saludos a todos gracias por acompañarme que tengan una bonita noche chao a todos cuídense mucho bye